Así felicitaron Bear Brown y Matt Brown a su mamá Amy Brown, hace unos días fue el cumpleaños de Amy Brown, a quien de acuerdo a la serie de Discovery, después de haber pasado momentos difíciles, ahora la podemos ver mucho mejor junto a su familia, pues he podido ver tanto a Matt Brown y a su hermano Bear Brown, quien se ha mantenido dándole muchas noticias a sus fans, la más reciente es que ya está comprometido. Pues los fans de Bear Brown me imagino que están felices de seguir recibiendo noticias sobre él y esperan que así se mantenga, pues los dos hermanos le han mandado un mensaje a su mamá, ahorita les pongo los videos para que los puedan ver, yo me imagino que este mensaje se lo han de ver dicho Amy Brown directamente, pero que bueno que mediante un video lo compartan con sus fans, ya que es una manera de poder compartir el momento con sus fans, y estoy seguro, de que sus fans se los agradecen, ya que así pueden ver, las palabras que le dedican a Amy Brown, no dudo que los demás hermanos y hermanas, también le hayan felicitado, les dejo los videos y ahorita regreso a comentar. Today is my mom's birthday, it's a little bit late, but I figured better to upload a video late than never, so I gave mom, whoopsie, I gave mom this, says best mom ever, cause it's mom's birthday and she's the best mom ever, thanks everybody out there, wish my mother happy birthday just like I have and stay awesome. Hey everybody, I've been thinking about my mom all day, I'd really like to wish her happy birthday, so happy birthday mom, I love you, more. Pues ahí pudimos ver a los dos hermanos felicitando a Amy Brown, se puede ver el gran afecto que ellos le tienen a su mamá, pues para quien no sabía que en estas fechas, cumpleaños Amy Brown, pues es un dato más que ahora ya lo saben, ¿Tú ya sabías que Amy Brown, cumpleaños en estas fechas? ¿Qué palabras le dedicarías a Amy por su cumpleaños? Ya sabes, que puedes comentar en el espacio de comentarios, sigo pendiente de más información, para poder informarles a ustedes, así que recuerda suscribirte, y activar la campana de notificaciones, para que cuando suba el video a YouTube te pueda avisar, y seas de los primeros en enterarte de lo que está pasando, y también, si te gusta este tipo de videos, házmelo saber con tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también con tus comentarios. ¡Suscríbete! Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete!